La fe es lo más lindo de la vida, la fe, la fe, la fe en el de arriba, la fe, la fe, siempre unirte, unirte hoy con fe. ¿Cómo están mi gente? La fe de Kuto. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, así que acá lo estamos esperando impaciente, pero siempre con la fe, porque la fe es lo más lindo de la vida, así que a esperarlo, se ha dicho. Ay, mi hermanito. Gracias por venir. Gracias por la invitación, así que nada, vamos a pasar un momento agradable y que la gente lo disfrute. Que la gente lo disfrute, a ustedes que les gusta el aguadito. Mi gente de la fe de Kuto, IncaVet nos pone a bailar este fin de año con una promo que no te la puedes perder. Tú puedes ser uno de los ganadores de la camionetaza cero kilómetro o el pozo de 450 mil soles en efectivo. Participa registrándote en IncaVet, escaneando el código que aparece aquí o dale click al link de la discreción. Busca la imagen de la promo y sigue los pasos. Y listo, ojo, que además tu primera apuesta es gratis. Esa camionetaza puede ser tuya, sobrino. Y si no, te llevas los 450 mil soles en efectivo. Pero como paga IncaVet, IncaVet, la emoción de ganar. Súbele la música. Me mandaron todas las manzanas, me di todas las vueltas, nunca entré. No entré el primer día, me fui. No quiero saber nada. Regresé en mi casa. Llorando, ya. Llorando, decepcionada. Ya, se agradece al diablo, todo. Me regresé. Yo he sido teatrero también, yo he sido vendehumo. Soy vendehumo, ya, así lo digo. Pero, mi hermano, no fuiste a la pelota. Fuiste, ¿a dónde fuiste? No, 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 no. Que si yo no hago ese movimiento que hice, ese movimiento ahí de trile, Mi hermano. El girate me dijo, Jairo está arriba. Uy, dije, acá lo agarro a Jairo. Uy, yo voy a comer mi carapuna con sofá seca. Yo estaba así, pero yo alucinando cómo lo voy a comer. Yo decía, cómo lo agarro. Doctor, la chica de los bajos, infragomino, chico, 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 chico. Malito, fuerte. Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Antes de empezar la entrevista, quiero contarles que en el programa La Fe de Cuto tenemos un nuevo apreciador. Se trata de Corporación Belsi. Un producto 100% peruano que ha sido siempre parte de toda la familia peruana. El día de hoy se unen con nosotros en este nuevo sueño de seguir delectando a todo ese público maravilloso del programa La Fe del Cuto. Que les encante el aguadito. Gracias a Corporación Belsi. Ahora, continuamos con la entrevista. Mi gente maravillosa de La Fe de Cuto. El día de hoy quiero agradecerle a Dios como cada entrevista siempre dando la oportunidad de tener un nuevo programa con una persona muy especial. Y también quiero agradecerle al diario El Trome, el diario Papá, por darme la oportunidad de llegar a todos ustedes. Mi público, ese público hermoso de La Fe de Cuto que le gusta el aguadito. Pero el personaje de hoy día ni se imaginan ustedes quién es. Es un volante de marca, un volante mixto. No saben lo que es cuando nos agarrábamos en esos clásicos. Acá hoy día va a salir la verdad. Va a decir si realmente me aplicó el matabocas o no. Y le agradezco por haber aceptado esta entrevista en el programa La Fe de Cuto. Donde demuestra la clase de persona que es. Donde vamos a hablar de todo un poco. Y lo voy a presentar. Él es Juan José Jayo Legario. Un aplauso. Gracias, gracias mi hermanito. Gracias. Ese preámbulo la verdad que estaba bien. Ya me estaba asustando. No, no, tranquilo, tranquilo. Estamos calentando un montón. Estamos calentando también. No, no. Agradecerte por la invitación. Y bueno, decirte siempre es lo mejor. Siempre veo que te va muy bien. Y eso es porque como tú lo dices. Tu programa mismo lo dice La Fe. Tienes mucha fe en todo lo que haces. Y eso Dios siempre bendice y ayuda y te encamina para el éxito. Así que agradecido de compartir un rato contigo. Feliz de estar aquí. Y bueno, feliz que te vaya muy bien también. Gracias mi hermano. Gracias, gracias. Es maravilloso. Ese es lo lindo de la pelotita. Que Dios nos puso como rivales en distintas instituciones importantes. Tú en Alianza, yo en Universitario. Hemos pasado cuanta bronca también. Pero creo yo que vamos a ir conversando ahí. Pero lo importante es lo que queda después cuando uno termina la carrera. Es poder tener una conversación. De poder vernos. Y que haya ese respeto. Creo que eso es lo más lindo. Hemos sido colegas futbolísticamente hablando. Cada uno ha defendido su camiseta, como dice, a muerte. Dando siempre lo mejor de cada uno. Pero lo lindo queda eso. Dentro de un campo de juego. Todos se sacan los ojos, como quien dice. Todos pelean por sus frejoles, como quien dice. Y después todo queda ahí. Porque después te encuentras. Del fútbol esto da vueltas. Después te encuentras en eventos, en cosas. Y no puedes estar con esa rivalidad. Trasladarla fuera del campo. Porque todo queda ahí. Y esa es la pura verdad. Por eso yo, el goleador histórico lo amo mucho. Lo he estado guerreando. Lo he estado guerreando, negra. Lo he estado guerreando. Pero yo lo entiendo. Pero ese es que en algún momento, mi fe va a ser que el goleador no tenga en algún momento sentadito. Se está preparando. Se está preparando. Si no, que a veces. Debe estar apuntando todo lo que va a decir. Sí, sí, sí. Si no, no se puede olvidar, ¿no? Claro, no, no. Aparte, este es un programa de buena onda. Donde conversamos como pata, donde el entrevistado cuenta cosas que normalmente no estamos acostumbrados. A escuchar, claro. A escuchar, claro. Sí, sí. Hay hermanos. Pero cuando fluye, y creo que la gente también quiere conocer, no solamente conocernos como futbolistas, también quiere conocer ese lado humano que tenemos nosotros. Pero tú sabes, mi hermano, que acá, negra, acá tenemos un juramento a los que los entrevistos tienen, porque para que después no se me escape. Has estudiado, has estudiado. Lógico, ¿no? Entonces acá tenemos que juramentar para que... Ya empezaron, ya, ya empezaron, ya. ¿Qué pasa si este...? El gas ahí va. ¿El gas? Ya. Pase. Pase. Bueno, esto pasa solamente de... ¿Tú te has visto? Es vivo, es vivo. La cosa es el vivo. Es vivo. Juan José Jallo Legario. ¿Jurás decir la verdad nada más que la verdad? ¿Hay que levantar la mano? Sí, por favor. ¿Me estás comprometiendo? No, no, no. El bravo no podemos mentirle a bravo. Juro por Dios que intentaré decir toda la verdad que me acuerde. Si así lo hiciera, será recompensado con una rica carapulga con sopa seca de restaurante Q16. Y ya tú has venido a comer, ya sabes cómo es la función. Ya, mi Dios, ya sé cuál es la sazón. Así que vamos a empezar. Así que me la voy a ganar entonces. Con fe. Mi hermano, ¿cómo ha sido tu...? Ahora le tocó al pequeño Santamonte. Ahora le tocó a él, ¿te das cuenta? Hoy ya voy a comer una carapulga con sopa seca. ¿Cómo fue tu infancia? Porque tú muy poco, cuando te han entrevistado, tú no has tocado mucho esos temas. Sí, es que uno trata de no tocar a veces cosas que a uno le ha pasado, de menores. De muy chico, mejor dicho, antes de llegar a Alianza. ¿Tú llegas a los cuantos años de Alianza? A los 13 años, 13 para 14 años. ¿A los 13 años? 13 para 14 años. Pero llegué por casualidades de la vida, ¿no? Ya por el tema de trabajo, de situaciones, yo viví en Barranco y hubo un tiempo que nos fuimos a vivir para Independencia. No acuerdo con ese entonces, yo ni del colegio me quería mover. Yo me venía de Independencia hasta Barranco en las 73, me tiraba como hora y media. ¿Hora y media? Estudiaba en la tarde, menos mal. Salía como a las 11 de la mañana y llegaba a mi casa como 11 o 8 de la noche. No sé, así. Sí, o sea, pero yo no quería cambiarme de colegio porque estaba en el colegio José María Eguro en Barranco. Y por esa casualidad de la vida, un primo que vive por allá, invita a un equipo de ahí a jugar con los menores de Alianza. Entre comidas, menores, ¿no? Entonces nos fuimos a jugar un día sábado, me acuerdo, a Matute, en la cancha auxiliar. Auxiliar. Y supuestamente íbamos a jugar tope, íbamos a jugar con los juveniles de Alianza, pues, no eran mayores que yo, ¿no? De a juveniles íbamos a jugar. Y al final nos jugamos con los juveniles y veo entrar a la cabeza a Teofilo Cubías, a Feli Suárez, a Andrés Cegarra. Y yo le digo, oye, ¿no se va a jugar con los juveniles? Le digo yo a mi primo, ¿no? Dice que le ha salido un partido, un amistoso y el Cholo se lo ha llevado. El Cholo lo ha mandado a jugar, el Cholo Castillo. Y el Teofilo lo había visto, pues, en los mundiales, televisión. Y yo lo miraba, nomás decía, Dios, ¿en qué momento me vengo a cruzar? No, uno nunca se lo espera, pues. Tanto ídolo y eres hincha del club y lo miras al gran representante del club. Como es Teofilo Cubías. Está ahí, voy y los saludo. Y después yo le conté a Teofilo y más o menos se acuerda. Ahora que me saqué de Teofilo, era chiquito. Lo miraba, lo saludaba, le preguntaba qué tal los mundiales y todo eso, preguntándole. Y Teofilo se reía. Se reía, nomás. Y nosotros nos rimos y un primo dice, oye, guarda con los tíos, ¿no? Claro, vamos a respetar y todo eso. Guarda, guarda. Ocho a tres nos metieron. ¿Jugamos contra ellos? Jugamos contra ellos, jugamos, jugamos contra ellos. Qué alucinante. Era la peña de los viernes, peña íntima, le llamaban ellos. Peña, peña íntima. Se reunían, pues, ¿no? Y el Cholo se mazaba. El Cholo sentadito, siempre ahí. El Cholo ahí sentadito, mirando su pierna, no sé cómo hacía para cruzar. O las cruzaba, esta y la metía por acá abajo. ¿Qué hago? No. Toda la vida, el Cholo cruzaba la pena y la otra la metía por abajo todavía. Y, este, baja y se me hace que... Me dice, ¿tú eres familia de los legarios? Sí. Yo, sí, yo soy Jaios Legarios. Mi segundo apellido es Legarios. Ni siquiera eres Cholo Legarios, me dice. Ah, es mi tío abuelo, le digo, es primo hermano de mi abuelo. Y yo tenía un primo que jugaba en la categoría de ñol. Jugaba muy bien. Ahí también, en Alianza. En Alianza. ¿Se sabía toda la vida de usted? Sí, sí, él comenzó a preguntarme. Ya sabía que iba a ir seguramente a un Legario y quería saber, ¿no? Me dice, ¿y no te gustaría venir a entrenar con las menores? ¡Wow! Y dije, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, sí, vente, el día lunes, vente. El día lunes estoy acá, profe. Dije. Y la anécdota que viene, yo casi ni entro a Alianza. Voy el día lunes, mi bolsita negra. Con tu bolsita negra, la clásica, pero. El negro estaba todo pelucón con su chompa. Con tu abuelo, la abuelo, la abuelo, la abuelo. La abuelo, la abuelo, la abuelo. La abuelo, la abuelo, la abuelo. Independencia, la victoria. ¿Cómo va? Tomé como dos carros todavía para llegar ahí. Y tenés más lata que, no sé, como cinco cuargas. Ahí llegué. Me ha pedido el profe que venga. No está, tienes que ir por la otra puerta. Me mandaron toda la manzana. Me di toda la vuelta, nunca entré. No entré el primer día. Me fui. No quiero salir. Me regresé a mi casa. Llorando. Se va y al diablo todo. Me regresé. Ya dos días y estaba desilusionado. Yo no quería saber nada. Y después, a los tres días, me encuentro conmigo. Me dice, el profe dice, ¿por qué no he ido esta guay yo ahí? Me dio toda la vuelta al estadio y no me dejó ni entrar. Y ya después me dice, no, lo que pasa es que se olvidó de dejarte tu nombre. Ay, mira, ¿cómo es el...? Que vayas, que vayas mañana y esto. Voy al otro día y ahí recién empiezo a entrenar. Y llego a entrenar y me manda a jugar con la categoría 70 todavía, mayores. Yo pensaba que yo era un poco mayor. 70. Yo comencé a jugar con Zampi, que era 70. ¿Y cómo hacías, digamos, para el tema de la candela? ¿Cómo? Porque estamos hablando, estamos hablando de... Porque yo te he hecho esa pregunta y yo te veo a tus ojos y como que... Es igual como cuando yo recuerdo esas épocas, o sea, no puedes creer, ¿no? Dices, todo lo que hemos tenido que pasar, ¿no? O sea, porque no había. No había. No había. O sea, yo me imagino que ahí ellos te comenzaron a ayudar con el tema del pasaje. Pero al comienzo era difícil porque sabía que tomaba dos carros. Dos carros, porque estamos hablando de dos carros. Y a veces había para uno nomás. Después había que tirar lata. Caminar. Caminar. O sea, caminata, pero... Te das 40 minutos, una hora caminando para poder llegar a entrenar. Todo ese sacrificio que... O sea, porque te gustaba, porque querías, ¿no? Porque tenías ganas. Tenías ganas. No, tenías ganas. Y ya había, se abre una posibilidad y todo lo demás. Y te ibas solo. Solo, 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 solo. Ya me encontrá con todos los negros ahí de más poca para... Ya subía, ya subía, respaldado, respaldado. O sea, Canco, que tenía un... Canco, que era un grandazo. Ahí se lo voy a entrevistar, Canco. No sé, ya venían los de San Juan, ya te encontrabas ahí como a 5 cuartos, ya ibas con ellos caminando. Yo era el más chiquito, pero yo iba protegido. Protegido. Yo iba protegido con todos ellos, imagínate, ¿no? Mira, ¿tú jugabas de volante siempre, de marca o es que cómo...? Mira, yo jugué en la Liga de Barranco. Yo jugué dos años en la Liga de Barranco. Tercera y segunda nomás. Yo jugué de central. Defensa central. ¿De central? Central era. Central. Cuando llego a Alianza, el Cholo Castillo me comienza a poner de delantero. ¿Delantero? Yo hacía pareja con Gualdir. ¿Con Gualdir? Yo era el centro delantero, Gualdir era el habilidoso, se iba por todos lados. Ah, por, por, por. Sí, sí, todo el frente de ataque era Gualdir. Yo era el centro delantero. Mira, esa información no la tenía. Sí, así, así, centro delantero. Ya después, me hablaba con el Cholo y me decía al profe, no pasa atrás, le digo, si yo no soy delantero, no pasa atrás. Y el profe me comienza a poner de volante. Ah, por eso que tú tienes esa llegada y tú tienes esa pegada. He avanzado casi todos los puntos, me faltaba taparnos. No, me faltaba tapar. Claro. Y en primera he jugado hasta de marcador. Una vez que se lesionó mágico, tuve que jugar marcador. Así, así, pero uno quiere jugar. Uno quiere jugar. Eso es lo que me preguntan a mí. No, no, no. Gusto, ¿por qué tú has debutado delantero? No, yo debutó delantero porque en ese momento vi ese cachito que si viene Marcadeano y me dice, se lesiona a los delanteros y me dice, Gusto, Guagua, me dice, ¿tú puedes jugar? ¿Profe? Claro. Claro, sí, es así. Y así es. He jugado del delantero, he jugado de volante, he jugado de lateral. No, sí, tal cual. Terminé jugando mi carrera en mi puesto que amo, ¿no? Que era de central. Y ya el que me acomoda de volante con mención es Julio César. ¿El propio Julio César? Yo jugaba de ocho, yo jugaba de ocho por fuera y en el 95 que llega Julio César, porque volante jugaba Canco con Pepe, se lesiona a los centrales y nos mandan a Canco para atrás. Y Julio me dice, Juan, ¿puedes jugar? Pónganme, ponme más Julio, no te preocupes. Yo voy a partir de ahí con eso, me sentí más cómodo también. Ya mi gente, esa gente como tan, pero ya quieren aguadito, quieren, ¿no? Vamos a empezar acalentando ya. Mi hermano, esta jugada quedaba en la historia. En la historia de los clásicos, en mi vida personal, ¿no? Porque ya la gente se vacila, yo quedo 18 años, imagínate, debuté ese año, 95, y vino esta famosa jugada que yo le he hecho la culpa a ese señor Roberto Martínez. Porque ese año, ustedes nos habían ganado casi todos los clásicos. No estábamos con una impotencia. Y ese partido era decisivo porque nos ayudaba a ir a la Copa Libertadores. Porque Cristal ese año salió campeón. Y faltaba ese segundo cupo, entonces, clásico, imagínate, Nacional. Alianza, pero con una banda, tenía un impresionante equipo. Ahí estaba, me agarraba con Cancún, me acuerdas, ahora es mi hermano, Cancún. En ese momento no había hermano, nadie, tenía que sacarle la cabeza y se la sacaba. Y él también igual, igual, no era una cosa, no era una locura. La gente a veces lo pudo tomar, era así, era. Esos tiempos eran así. Muchos piensan que después de eso se llevan mal afuera y eso no es así. No, 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 no es así. En el campo, no, no, cada uno marcaba su territorio. Era así, no había otra, no había otra. Entonces, viene esa jugada, entonces, Roberto, ya estábamos ganando uno a cero y Roberto se sienta en la pelota, ¿no? Que yo también, después ya cuando, en ese momento, ya festejas, no festejas. Pero si ahorita ya yo con, veo así, claro, cualquiera, se sienta y yo también. Entonces, ahí es donde Roberto me levanta la pelotita, ya, y Jairo viene. Mi hermano, ya está en juramento acá. Para que la gente de esta vida yo he sido teatrero también, yo he sido vendehumo, soy vendehumo, ya, así lo digo. Pero, mi hermano, no fuiste a la pelota. ¿Fuiste? ¿A dónde fuiste? No, no fui a la pelota. Fuiste, la pelota estaba aquí. Te he agarrado con pelota y todo, que es distinto. La pelota. Pero, que si yo no hago ese movimiento que hice, ese movimiento ahí de trile. Mi hermano, esa patada, ¿sabés cómo me dolió? Pero yo en ese momento también uno estaba chivolo, muy fuerte. O sea, yo ya hice el teatro ya para que, como para que lo bote. Pero dime, cuéntale, cuéntale a la gente. Por favor, yo quiero que, para que no digan que no me pateaste. Porque dicen que, no, que eso. Los ánimos estaban arriba, porque ya estaban caldeados todos. Ya estaban arriba, con todo lo que había pasado, con lo de Roberto y todo lo demás. Pero la pelota la dejó ahí. Yo no sé si te mandó, digo, anda, anda, que te venga a ti. No, conociéndolo. Que me puse contigo. Sí, conociéndolo yo creo que lo hizo con esa intención. Y vi la pelota dividida. Dividida, pero. O voy armado o me voy a llevar hasta por allá. Yo fui sano. Y había que ir armado. O sea, yo fui armado. Lo que pasa que, a ver, la pelota. Yo he agarrado con todo. Yo no sé si sentís pelota o no. Yo he llevado y a la final veo que comienzas a dar vueltas y vueltas. Y sí, ¿qué pasó? No, ya me habías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La camiera, la me la rompiste. Pero yo hago ese movimiento ahí para amortiguar. Porque tú vas de frente. Sí, sí, claro, claro. Yo te estoy esperando bien, bien, ahí bien pana. Dije yo, para salir. Cuando sentí, dije, hice un movimiento así que hasta ahorita lo hago 20 mil veces y no la hago. No te sale, no te sale. Pero el doctor Tejada, que aprovecho de mandarle un saludo, tenía la camiseta de Alianza abajo. Porque ya había simulado la falta. Ya, bueno, vamos a ver qué simulado. ¿Cómo me iba a sacar? Claro, ¿cómo me iba a sacar la roja? Cuando me vinieron la roja directa, yo parecía un diablo. No te quedaste, me salió todo el barrio, todo. Bueno, qué vergüenza, ahorita no puedo verlo completo ese video. Y la gente, y la cargada de rojo. Sí, actúa todo el recuteco, eso fue de olvidarle realmente, pero ahí está, ya mi gente la escucharon. Sí, me fue, me fue. Es que en esas épocas que nosotros jugábamos los clásicos era... No, era mucho más, aparte de los certos, sigan, sigan, hoy en día se cuida más el jugador. Ahora se cuida más, no, que esto, que el otro, que cómo vas a ir así. Sí, se van cambiando, yo. Les cuento mi gente, acá mi hermano Jairo, ahora es mi hermano, pero desde ese momento que le voy a contar esa anécdota, porque mi hermano, mira, yo también era una joyita, ojo, no solamente Jairo, sino todos los que jugábamos sabíamos que, te teníamos que decir cualquier cosa. El objetivo, ¿cuál era? Claro. Desconcentrarte. El objetivo era sacarte, o sea, que tú cometieras, o sea, hasta eso utilizábamos, ¿no? Era una cosa que ya, aparte tú eres de barrio, también de barrio, entonces, clásico rival, ¿no? La intensidad, ¿no? Pero ya a veces ahí te salía ya cosa ya tan dura, que una vez me dijo, este, Toro, me dijo, pero yo pensé que era por los fuertes, no era por los cuernos, me dijo, ¡uch! ¡Ah, su madre! Yo estaba, pero, recontra, ofendido, y dije, ¡ay! Y una palabra que tú tenías a veces, que ahí vos contás también esa anécdota, la con Valenzuela también, muerto de hambre. Entonces, tienes ese, eres picón, yo soy peor, era más picón que... Y vamos, Carlos Legado te representaba en esa época, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Carlos Legado representaba a Jairo, y yo llego ahí a su departamento del golpe, ¿te acuerdas, no? Claro. Y yo estaba, y el vigilante me dijo, Jairo está arriba, ¡uy! Y dije, acá lo agarro a Jairo. Uy, yo voy a comer mi carapuna con su paseca. Pero, tú estás pensando así, yo soy así, ¿no? Pero, a mí lo que me gustó fue, ¿no? Este, la inteligencia de Carlos, ¿no? Porque es algo, ¿no? Por la experiencia de él como representante, era el representante de los dos. De los dos, claro. De los dos. Tú estabas en Argentina, creo. Sí, bueno, Carlos me llevó a Argentina. Y yo estaba en Bélgica, si no me equivoco, algo así. Algo de Bélgica. Sí, recién me estaba por ahí, no sé qué. Entonces, bajó Carlos, porque yo, mucho se demoraba, me decía, Carlos, media hora, ya esperando abajo, y yo decía, pero, ¿a quién la baja? Pero yo ya sabía, me dije, algo está pasando allá, algo está pasando. Y baja Carlos, me dice, Cucuto, me dice, estoy con Jairo ahí, me dice que lo vas a matar. Pero yo le he dicho que no, me dice, Cucuto, es un paso, que esto que el otro. Y yo lo miro a Carlos, y ya, me gustó lo que me dijo, ¿no? Es cosas que pasan en un campo. Y yo le digo, no, no, que baja, no hay problema. Y ahí bajo Jairo, me dijo, Carlos, se abre el ascensor y le dice, Cucuto, hola Jairo, ¿cómo está? Él me dice que ibas a llegar, y esto que yo le cuento es, Cucuto, tengo un problema con Cucuto, le digo, no me vas a bajar solo, no me vas a bajar solo, le digo, ¿dónde estás? No, me vas a esperar, no me vas a bajar, vamos a bajar junto, no vaya a ser que, yo no sé qué vos es, me agarré su piel, me colgaré y esto, le digo, pero hay un tema ahí que no está. Buena lectura, buena lectura, Carlos bajó primero, para ahora entiéndome, es que yo dije, yo llego, y para que más o menos entiendan a ustedes que les guste el aguadito, les encanta este gente. Yo llego y el vigilante me dice que Jairo, amablemente, o sea, él me consulta como diciendo, Cucuto, ah, mira, Jairo también acaba de llegar, acaba de llegar. Entonces, yo ya había llegado recién, también dije, ah, entonces deben estar conversando, ¿no? Que es normal, pero yo ya, el tiempo avanzaba, y yo decía, veinte minutos, media hora, ya me parecía raro, ¿no? Entonces yo dije, ¿están haciendo tiempo? Claro, y dije, ¿están haciendo tiempo? Y yo me había puesto así, justo al ascensor, a la puerta, ve, ahí al ascensor, no hay otra salida, me emergí, y dije, no, por acá tiene que salir, yo estaba bien, estaba ahí, estaba ahí esperando. Estaba alito con el matamón. Hasta que, hasta que baja, hasta que baja Carlos delgado, me baja primero solo, baja Carlos, ya en la segunda, ya, bajan ya, y a Carlos ahí, pero entonces ya, 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 me van, ya, no, puto, no, ya, tranquilo. Sí, no, aparte, yo, bueno, digo, situación de, 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 yo, pa' pelear necesitas dos, yo no iba a estar ahí, pa' pelear necesitas dos, yo no iba a estar ahí, por no te preocupes que no iba a estar ahí. O sea, aparte, yo estaba, yo estaba con una ira en la coña, yo estaba, yo estaba así, pero yo alucinando, cómo lo voy a comer, o sea, cómo lo agarro, cómo, pero bueno, cuando uno está, como que estás con toda esa bronca ahí, pero después ya, como digo, desde ese momento yo ya me quedé como diciendo, ya, pues ya. O sea, desde ahí, para adelante, eh, empezó una, 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 una relación, eh, buena, ¿no? De, 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 no estar, por ejemplo, yo, en el programa que tuvimos con Juan también, tocamos el tema con, 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 de, de Waldir, ¿no? Que son cosas que uno no puede estar viviendo, no puede estar llevando, no, ya, ya, por años, ¿no? Por años, o sea, te vas, yo digo, te vas a cruzar, te cruzas con las personas. Siempre. O sea, dentro de esto del fútbol, vas a un evento, ¿cómo miras a la persona? ¿Cómo miras? Tienes un odio, tienes un rencor, tienes un, o sea, no, no hay necesidad, a estas alturas de tu vida. A estas alturas ya que hemos, que cada uno, somos conscientes que, que, que. Cada uno ha logrado lo que ha logrado. Cada uno ha logrado lo que ha logrado y son cosas que pasan y que normalmente tú tienes que ser, un instrumento para llegar a, a, a esos jóvenes que en algún momento también van a pasar. Apoyarnos de alguna u otra manera. Apoyarnos, oye, mira, es, 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 pasan cosas, pero tú no tienes por qué estar, eh, molesto o fastidiado en un sitio, cuando tiene que ver una armonía, tiene que ver, eh, demostrar que, 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 como se llama, este es un deporte, un trabajo donde cada uno en su momento, eh, hacía cosas, pero no era porque, porque eras una, una mala persona, ¿no? No, 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 no. Sino que cosas que, que se daban en el momento, ¿no? No, no. Seguro que no. Son, son cosas que, 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 bueno, como siempre digo, no, cosas que, que pasan dentro de un campo de fútbol, se tienen que quedar en un campo de fútbol, se tienen que morir en un campo de fútbol, ¿no? con Piero y te lo cuento con Piero he discutido también en clásico me agarró con Piero Alba me agarró boca a boca todo Piero para el barranco yo me recusaba con Piero o sea conversando con Piero converso con Piero y nos hemos dicho de todo y yo también en la UBA y en un clásico nos tocó doping y casi si no estaba el negro se metió me íbamos a agarrar en el doping eso nadie sabe porque nadie vive claro nos apuntamos que nos decíamos de todo y ya Piero entramos a esto y Piero se me para y me paré y todo lo demás o sea bueno me voy a defender me defiendo o sea total me íbamos a agarrar nadie sabe eso pero después de eso nos hemos conversado Juan lo que pasó así ¿y esa historia mi hermano de Carlos Delgado contigo ¿qué sucedió ahí un tema cuando él te representaba creo? claro ¿qué sucedió ahí? cuando sale su tema de él sí no a ver con Carlos hay cosas que siempre quedaron cosas pendientes ¿no? pendientes cosas pendientes o sea Carlos yo siempre le voy a agradecer porque me dio la posibilidad de poder salir ¿no? porque yo estaba en la pretemporada de Alianza en 99 en Guaraz porque allá no llegaban a hacer la pretemporada pero yo estaba sin contrato yo todavía no arreglaba con Alianza este y Carlos me llama y me dice oye hay una posibilidad para ir a Argentina a Unión pero tiene problemas el descenso y todo oye vamos no me haces a Argentina esa es una manera de mostrarme y no la jugamos vamos ya me dice arregló todo no fuimos a Argentina ¿no? este y una vez en Argentina es cuando va a aparecer lo de España ¿no? después de dos años de estar en Argentina que no fue creo yo que me fue bastante bien pero fue bien muy bien ¿un año estuviste ahí? dos años estuve ahí dos años dos años estuve en Unión dos años en Argentina y aparece lo de España lo del Celta pero el presidente no me quería dejar ir el presidente de Unión yo me vine de la pretemporada de Mar del Plata le digo ya yo voy a bajar porque me había hecho pata con el presidente ¿y sabes por qué me hago pata? él tenía un nieto o sea su hija siempre le gustaba viajar y esos viajes que se va por África esto se me da un y regresa embarazada y su hijito era un negrito ¿negrito? negrito y yo estaba con mi hijo mi hijo el mayor moreno negrito también entonces se llevaba a mi hijo para que jueguen juntos el presidente se llevaba a mi hijo y me llevó a vivir donde él vivía que era una zona de golf y dentro del campo de golf había casas casas con piscina él vivía ahí porque él había hecho me llevó a vivir ahí yo vivía ahí en una casa de dos pisos con piscina todo me puso todo y entonces él iba con su carrito de golf recogía a mi hijo para llevarse a la juaza y entonces me regreso y le digo don Ángel don Ángel me había dicho don Ángel la posibilidad mira la edad que tengo yo tenía 29 años de 29 años iba para España era la posibilidad de ir o no era el momento tú sabías que era el momento después de eso no había nunca más posibilidad entonces le digo déjame ir y esto mire o présteme pero no me corte la posibilidad de ir a ver qué pasa en España y de repente sale ganando usted y sale ganando ganamos los dos le digo no pero necesitamos plata me decía y tal ya dile a tus representantes que me dejen un 10% de plata porque necesito algo de liquidez hablé con Carlos Carles hablé con el otro grupo que también me estaba llevando que era un grupo argentino no me acuerdo como se llama le digo dile que hay que dejarle algo de plata que le compren el 10% del pase o 15% porque necesitas algo de liquidez y le compran pues por eso me voy pues eso voy a España y esto pero él no me quería dejar ir porque si no yo me quedaba en Unión y quiero que ustedes sepan mi gente que esos viajes ahí en Japón ¿te acuerdas? en Japón la Copa Kirin nosotros como lita de campeones en la Copa Kirin en el 99 vamos a decir un ejemplo no está en ese nivel pero vamos como Ramos vamos a decirle él llevaba la música él tenía la responsabilidad tú sabes lo que era la responsabilidad para tú porque tú tenías que poner la música y tenía que que gustarle a todos o sea ojo no es que tú vas a poner tu música para ti que te gustó no 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 hoy en día cada uno anda con su no eso no se usa porque tiene que ser un equipo un equipo claro todos tienen que escuchar comando técnico todo y ahí escuché ese tema maravilloso de Hany Hany la chica de los ajos infragomino chica de los ajos chica de los ajos chica de los ajos chica de los ajos motiva motiva ese es un himno acá en la familia si dale le da le da pero me hizo como hasta ronco debe estar Hany que tiene más boletos que esas épocas tiene muy buenos temas buenas letras buenas letras buenos temas aparte de esos viajes el viaje ese ese viaje a Japón era más largo que pedo culero dormido te levantabas y no llegabas la gente se ponía a timbear a timbear pura timba era un malo le voy a contar esto a mi gente la de que pasó cuando estábamos viajando ahí lo bueno que viajamos en primera clase teníamos todo y estaba durmiendo yo y ya te despiertan para darte tu comida la comida la comida y yo viajaba con chacón chacón y resulta que yo estaba ahí y yo veía que le hacía así la hermosa de la la carta la carta no es que en la primera clase como se llama te dicen lo que quiere comer y yo veo como que él quería explicarle pescado oye oye es que le dice así quería explicarle que quería comer pescado y yo le digo bifle le digo bifle sabe que uno también está en el inglés pero es más fácil señal es que él estaba haciendo así como yendo pescado para que la chinta la miraba y la chinta así los camarones se metió el tiempo ¿no? y no entendía nada y no entendía nada le tuve que explicar todo y no entendía nada ok 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 wey esa de esa academia me acuerdo impresionante y hermano el mejor gol de tu carrera mira yo sigo pensando creo que es el o sea por la importancia y por por lo vivido y por lo que es selección el único que es en la selección ha sido contra Chile no hay fierras sí sí bueno lindo gol lindo gol lindo gol lindo momento de esto en la pared con Chorri y yo creo que él ese partido pudimos haberlo ganado ¿no? y este nos empatan muy rápido no es el partido que uno a uno nos empatan rápido era el partido era el partido ganable de todos los partidos que hemos ido a jugar Santiago es el partido ganable ¿cuáles crees tú que han sido los jugadores rankeados así que has enfrentado que tú cuando lo mirabas decías qué locura bueno uno cuando estuve en Argentina en Argentina había muy buenos jugadores ¿no? pero bueno me tocó marcar a Riquelme a Juan Román no se la quitaba nunca ¿cómo? ¿cómo? y no era rápido no es un jugador rápido es trotón es un jugador trotón trotón ¿no? pero tiene tranco largo tranco largo este pero después quítale la pelota no podía quitar no sé qué hacía para cubrirla ya llega un momento que le metías y tampoco te decía nada o sea le metías una patada yo he visto varios videos de él que le metes que él no dice nada sigue jugando a mí me sorprendió en Argentina me sorprendió mucho 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 sobresaliente por arriba y todo me sorprendió mucho 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 y bueno y en River en ese entonces cuando yo estaba ahí estaba Saviola que era rapidito Aymar rapidito era rápido de Alessandro recién salía estaba chivolito de Alessandro que después se va al Inter y se queda daño pero cuando llegas a Europa te encuentras con los monstruos esos y cuando yo llego al Celta ya estaban todavía los galácticos estaban ahí y uno dice bueno ya estás acá ahora vas a enfrentarte a estos monstruos a ver qué haces uno lo agarra y se dice ahora ahora querías venir a Europa ahí está pero uno dice uno piensa que iba a ser todo mucho más difícil y no o sea yo sigo pensando que acá se entrena mucho más o sea se corre se entrena se prepara más físicamente que allá allá se prepara más futbolísticamente que acá aparte tienen otra formación otra formación eso es eso a ellos no les cuesta tanto a nosotros tenemos que estar una buena temporada es que eso te hace sentir bien y mentalmente te hace sentir bien pues si tú no te preparas bien tú dices no me he preparado bien no voy a estar bien y mentalmente tu rendimiento te me da lógico Negrita a ver tu gol contra River ese fue de de media cancha ¿no? ahí pasando casi saliendo la media del medio centro ¿pero qué pasó ahí? ¿cómo? yo era tú sabes mi posición también he sido nueve todo lo que tú quieras pero para pegarle así tienes que tenerte una fe y aparte ese era tu fuerte ¿no? ¿cómo fue ese? con Allianz se había hecho goles de afuera bastantes ¿no? pero este el de más lejos ha sido este el de River pero todo ha sido todo con anhelos y todo yo había una semana antes justo el gol este que habíamos hablado de la selección contra Chile contra Chile yo había hecho gol entonces yo llego a Argentina a Unión y Nery Pompío era el técnico y Nery yo llego a entrenar el primer día y me dice yo no sabía con quién jugábamos todavía y me dice ah claro cuando te contrataron a mí me habían dicho que tú hacías goles en Perú en Alianza en la selección acabas de hacer un gol y acá ¿cuándo vas a hacer un gol? comienza a decir yo me reía y me seguía porque ahí llegas temprano ponen masita estás tomando mate y te vas matando de risa antes de saliendo ya pe y delante de todo ¿cuándo vas a hacer un gol? ya ya Nery el fin de semana te vas a hacer un gol así de la nada ya el fin de semana yo no sabía ni con quién jugaba porque recién recién llegaba la selección te comienzas a acomodar y ya preguntan ya el fin de semana ya ya pero si hago un gol tú vas a hacer una parrilla para todos un asado para todos como un asado le llaman ellos un asado para todos me dicen ya listo y si tú ganas no y si no hago el gol la pago yo yo no la pago no sea malo me vas a cobrar le decía yo ya si haces el gol ya no importa yo pago yo pago el asado entonces pero en ese entonces yo le digo a Darío Cabrol que era el 10 el bravo le digo Darío yo siempre descargaba siempre con él le digo te la voy a dar gira y pégale al arco le digo Tito está casi en el área grande entonces yo pague se la daba él si lo presionaba lo marcaba entonces cuando yo recibo la pelota del marcador que me la da yo estaba justo en el círculo casi en la media cancha y en eso que me viene la pelota hago esto y lo veo parado ahí todavía yo después hablo con Tito después me lo he cruzado a Tito Bonano en España porque cuando fui a visitar Berizzo él es asistente de Berizzo y Berizzo lo jode entonces le doy el toquecito y pienso le pego y agarra no levanté la mirada le pego y agarro y le pego y la pelota le he agarrado le he metido también el pie que la pelota iba así porque si va así le da tiempo la pelota le digo así entonces él comienza a retroceder ya rápido y ya no nada un gol un gol volteo y le digo a Neri le digo a Neri y le ganamos ese partido 2-1 fuimos el único equipo fuimos el único equipo que le ganamos a River fuimos el único equipo le quitaron el invicto después de un tiempo viene el toro gallego para jugar en la presentación de alianza con Independiente el dirige Independiente y justo no terminamos de entrenar y yo me quedo conversando con Kuki Silveira que debajo comía en unión y se acerca el toro gallego va el toro gallego ese yo tú eres el que nos cag*** le decía yo decía le digo ¿por qué profe? ¿qué pasó? claro que son si nosotros ganábamos invicto teníamos como 50 palos adentro decían y nos cag*** dice ustedes nos cag*** 50 lucas le daban a cada uno porque se ganaban ganaban invicto ¿cómo no te deseo te van a recordar toda la vida? y ustedes nos cag*** nos ganaron yo me cag*** que nivel 50 mil cada punto que locura y ¿qué dejo digamos se te pegó digamos el dejo argentino yo estaba argentino a mí no se me pegaba nada pero hay algunos que sí tú has estado dos años sí, sí, sí o algunas palabritas ¿no? algunas palabras sí o el español porque el español también tiene un asiento medio sí, sí es que se te pega el tema de la EF y esto y comienza se te pega un poco a mí no se me pegó tanto pero sí me decían que a veces alguna palabra soltaba con la EF pero el argentino el dejo argentino muy poco incluso cuando yo hablaba no me entendía me dice no te entiendo porque hablaba rápido y en España igual o sea cuando yo hablaba así rápido no entendía entonces había que meterle un poquito de para que yo esté claro y había palabras o sea jergas que no no sabía ni qué eran pero o sea imagínate jergas que no sabía ni qué eran cuando yo dije cuando yo llegué a España conferencia de prensa y ya me preguntan ¿y usted cómo te describe? estoy un volante de marca y tal corro mucho cuando yo corro mucho corro es una mala palabra allá o sea ¿así? en España tiene otro sentido tiene otro sentido corro ¿qué significa? tiene otro sentido tiene que explicarlo porque mi gente a ver entonces yo voy me salgo de la conferencia y un directivo comienza a matar me dice correr en correr ¿correr? ¿por qué le digo? en el periódico no acá significa otra cosa me dice ¿sí? o eso que lo yo creo sí, sí que paras acelerado por querer tener sexo claro, claro ya como carretón 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 una cosa así carretón así entonces no utilicé más esa palabra claro ¿me entiendes? eso por eso digo hay palabras que no no cuadran con ellos o sea tienen de repente tienen otro significado otro significado sí, sí conocemos conocemos a muchos que todavía tienen el desco todavía imagínate ya pasó como dos tres años y tienen con el desco este es el Santi el Santi ya era demasiado es el Santi hasta ahora estamos en el grupo vale 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 chemo 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 hasta ahora hasta ahora hasta ahora ¿te costó dejar el fútbol? me preparé me preparé para dejarlo yo ya sabía que iba a ser difícil ¿cómo así? ¿habés cuenta de esa? porque ahí me agarraste mira cuando yo decido en el 2012 que iba a ser mi último año lo decidí ya en el mes de agosto yo decido dije bueno juego estos meses y ya cuando yo decido irme digo yo comencé a decir algo tengo que hacer yo no puedo el día digamos 15 de diciembre decir hasta aquí jugué y el otro día no saber qué hacer entonces yo ya tenía el negocio de plástico ¿tienes tu esto? yo a partir de agosto yo comencé a ir yo terminaba de entrenar almorzaba y me iba toda la tarde a la fábrica a aprender a empaparme del tema a estar ahí a preguntar ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué se hace esto? ¿por qué? a empapar un poco el tema y todas esas veces entonces el día que yo me retiré vino el día lunes me levanté a las 7 de la mañana y me fui a la mañana y así estuve un año un año así entero iba desde las 7 hasta las 3 de la tarde en la fábrica en la fábrica entonces yo tenía cosas que hacer pero cuéntale a mi gente que le gusta el aguadito para que entiendan Jaios tiene una empresa de de plástico de plástico de plástico pero tú lo tienes años ya años tú jugabas ya mi papá lo manejaba lo manejaba tu papito mi papá con mi hermana lo manejaba o sea ¿cuántos años tiene en la actualidad tu empresa? no ya tiene más de 20 años tiene más de 20 años sí, sí, sí esa historia sí, más de 20 años tiene yo dije no yo tengo que prepararme a mí no me puede pasar yo no me puedo martirizar incluso yo no fui al estadio como 6 meses mis hijos vamos a ver Alianza no lo mandaba yo con mi hermano vayan al estadio yo no iba porque yo sabía que me iba me iba a chocar entonces yo tuve que prepararme y todo lo demás para el día que como quien dice el día después de tuve que prepararme sí, es duro me mantuve ocupado con la fábrica para que escuchen estos jóvenes no, buscar que mantenerse ocupado en algo en algo en algo porque si no la mente comienza a pensar ¿y ahora qué hago? pero yo quiero jugar y tú quieres volver en serio y piensas que todavía estás para jugar y todo lo demás porque te ganan y te ganan el inconsciente te gana te gana te pasa lo que me pasa a mí nera que yo a veces estoy subiendo ya en el sueño uno lo manda ya en el sueño uno lo manda que me va a contratar un equipo y tengo que viajar estoy con las maletas ahí ya y ya y esa impotencia que ya y pierdes el huele es una la mente ¿cómo es? sí, sí bueno eso pasaba cuando estabas en actividad dije yo soñaba a veces que algún momento alguien me va a venir a buscar y me voy a ir yo soy el único entonces cuando estás en actividad estás pensando ya me va a venir o salí de aquí o salí tengo mi maleta lista por si acaso tengo mi maleta lista y eso pero sí son los sueños son sueños o sea tu sueño es llegar en algún momento que te den la oportunidad de demostrar sí, te den la posibilidad de demostrar capacidad ¿quién es tu comando? digamos tu preparador físico bueno trabajo con con Aldito Cabero ya Aldo Cabero este con Alexi Cortés el argentino que trabaja con Gustavo Costa del pelado de un preparador físico y después bueno con Pancho también le hablamos un momento para que sea el preparador el preparador Quero Pancho 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 pero bueno eso es buen comando buen comando hay gente que nos conocemos y que sabemos como pensamos con todos cada uno o sea con Aldo tengo una confianza yo debuté el mismo día que debutó Aldo Cabero yo entré por él yo entré por Aldo yo entré por él entonces nos conocemos de años cuando tuve la posibilidad de dirigir Alianza eso cuando sale Roberto como que era yo lo llevo a él a trabajar conmigo yo traigo a Alexis a trabajar con usted sí, 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 claro dirigí Alianza los últimos tres meses de ese año el año 2006 perdón 2016 desde esa época digamos cuando tú estás en Alianza desde ahí ya no has dirigido pues no me fui a dirigir este segunda fui a a Espinar había que a Espinar que muestra hay papalío había que quemar cuatro mil y pico de altura había que quemar etapas así que era experiencia ahí sí fui solo porque Aldo estaba trabajando ya en otro sitio bueno me voy después que hemos ido con Julio César a Estados Unidos a jugar contra Colombia ah es verdad que nos fuimos a jugar en Colombia sí, sí, sí que nos fuimos a jugar a Colombia agarré me vine me llamaron y me fui lógico y tú no de dudas que no lo decía a mí me dicen Cuto José R. Pasco ¿qué? la piensa la piensa claro tú dices experiencia era parte de experiencia había que a ver sobre otras cosas porque en Alianza tienes todo vas a un sitio donde no había nada había que decir había días que no podíamos entrar porque no traían el campo entonces tenías que solucionar sobre la marcha eso te da experiencia eso te da experiencia te da experiencia solucionar sobre la marcha este no que no se este jugador no puede jugar cuando ya habías trabajado todo no porque recién ha llegado desordenado todo desordenado formalidad había que sacar a este poner a otro y así mi hermano hace tiempo te hicieron un reportaje tú sigues tú eres coleccionista no mucha gente cree que ser coleccionista no actualmente aparte de mi gente que yo le he pedido hace acá provecho para decirlo públicamente está en falta conmigo porque le pedí un CV justamente él quiere la época justo del 99 mira cuántos años ha pasado esa quiero esa quiero que me vuelvas quiero sentirme otra vez otra vez quiero retroceder quiero retroceder quiero ahí solamente con la música nada pasó claro con la música tú sabes que en el otro lado ya uno colgó los chimpunes a mí colgó los chimpunes pues acaso mi hermano así que pero tienes te voy a decir por ejemplo yo perdí todo eso porque cada reunión que había tú sabes que Roberto Carlos aparece nunca falta nunca falta nunca falta tú ponías algo y después al día siguiente querías ponerlo lo escuchabas en otra casa no la firme ya hasta chincha terminaba la cosa y ese tiempo imagínate lo que era costaba pues y imagínate hasta los hasta los casés ya nosotros traímos la moda de Japón de la Copa Kirin lo mini disc igual se lo pelaba no tenía donde ponerlo pero ya era una costumbre una costumbre era muy mala y ahora que haces recordar antes no había los discos grabados piratas tenías que ir a comprar discos originales te costaban 18 o 20 dólares cada disco 18 o 20 dólares yo cuando cada vez cada vez aparecía con discos en mi casa mi señora me quería botar con Darío a veces con el samba Darío ahí llegó música y yo llegaba con 10 discos y mi señora estaba volando estos discos tú crees que el disco te va de comer es mi es mi vacilón de uno no le digo pues igual a mí también lo mismo yo tenía que esconder llegar con dos y esconder el resto del carro para que no lo vea y bajar después de uno porque no se dé cuenta claro llegabas con una bolsa de discos y yo sabía que estaban 18 o 20 no había discos piratas nada pero mucha gente piensa que yo colecciono es lo que digo compro la música que me gusta que me gusta escuchar escucho de todo también no solamente salsa me gusta escuchar de todo pero yo voy a una a una izquierda no es que compre toda la música de salsa para coleccionar no no me gusta este y me lo llevo así pero lo tienes hasta ahorita ya todos los he metido en una caja porque tú sabes que ahora todo está en redes hoy en día casi toda la música es en redes todo ha cambiado ya nadie compra compactos hay mucha gente que sí los coleccionistas de repente todavía coleccionan los compactos van y te compran un compacto pero un CD pero ya no hoy en día todo está en redes tú sabes que los cantantes lo primero que hacen es colgarlo en redes colgarlo en redes ahí es cuando uno comienza a jalar de ahí es más fácil ya jalar ya lo tienes en Spotify lo escuchas en Spotify ya tienes armas o herramientas donde jalar música ya no necesitas comprar ya vamos con las preguntas picantes Negrita a ver preguntas con respuestas rápidas a ver tu mejor es amigo en el fútbol todos se comunican con eso porque no quieren meterse se ponen celosos después tengo muchos tengo muchos pero con el compartí mucho y es mi compadre espiritual doble porque soy padrino de su hija y es el padrino de mi hijo con Pepe Soto tu ídolo de fútbol por la calidad de persona y todo César Cueto internacional Dunga o sea me gustó Dunga por el puesto donde jugaba y esto el equipo de tus amores Salianza Lima que cosa que cosa que Dilo Dilo Salianza Lima me he criado la mayor parte de mi vida le he pasado ahí ¿Algún compañero que hacías cosas extrañas o raras en la concentración? Mi compadre roncaba pero como un jabalita como como Don A como Don A Omar Reynoso como ese parece tiene un y encima la caja parece que le tenía mal lograda porque no entraba el cambio así parece que se da un infarto no entraba el cambio ¿Qué música te gusta? La salsa La salsa no hay como la salsa ¿Un tema musical que te identifica? De la charanga habanera Lola 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 Es en la pollada cuando vayamos de Colombia en San Juan esa pollada de Dios mío ¿Un sueño? Poder estar dirigiendo poder mostrar capacidad ¿Quieres demostrar tu trabajo? Sí poder mostrar capacidad Así ¿Con la fe? Por la fe Todo es posible hermano Todo es posible La selección peruana Es todo o nada Con la selección no hay medias tintas ¿Tu momento más feliz de fútbol? Mira yo creo que todo futbolista el hecho de estar dentro de un campo de fútbol jugando es el momento más feliz ¿Quién es tu inspiración? Mis hijos siempre han sido mi inspiración Mis hijos siempre han sido el motor de poder seguir consiguiendo cosas de poder seguir superándote ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Ninguno Me hubiese gustado ser un poco más alto para poder quedarme más tiempo en Europa no sé ¿Qué palabra te describió? Guerrero Guerrero Esa es la palabra Eso es lo que eras Eres un guerrero Dentro de la cancha y fuera de la cancha Hay que luchar Hay que seguir luchando Si no, ¿cómo? ¿Quién ha sido tu amor platónico? Ahí hay corazón Y ahí hay mucha corazón Y ahí hay mucha corazón Y ahí hay mucha corazón ¿Qué prefieres cuando vas a ir a la contienda? Cerveza Ron Whisky Pico o vino Vino Vinito Uy, el condo también es vino El condo también es vino A ver Acá viene la del condo ¿Cuál es tu mejor récord en el ring de las cuatro perillas? Cuánto no le haces esas cosas No hermano Ya has hecho juramento El condo El condo Siete Dijo, pare la boca Cuando se está mintiendo Estás pensando No, hay juramento Él sabe muy bien que le cae la maldición Ya no se consume la pizza ya pues El juramento Es el juramento Siete Dijo, ¿se es el condo? Ahora, todo el día Ojo O sea, todo Veinticuatro horas ¿No? Veinticuatro horas Veinticuatro horas Veinticuatro horas Muchacho La foca dice que tres Me dice ya compadre tres Porque ya Ya no Ahí quedo Me dice ahí quedo Ahí quedo No dice que no Vea lo que voy a decir Menos que el condo Y más que la foca Uy ¿Ya está? ¿Ya está? Cinco maracas Cinco maracas Carajo Cagá Cosa seria ¿Cuál ha sido el lugar Más extravagante Que hayas hecho el amor? Ay, Dios mío Estaba por Chincha ¡Guau! Su madre En mi tierra Chincha cunes campeones En un río En un río Están las piedras ahí Y cuando venía Huayco como Estaba, estaba, estaba Estaba tranquilo Estaba lento No, no estaba Yo dije que ha besado No, 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 no estaba Caudaloso Claro, güey Porque si el agua llega Imagínate Te llevo Y las piedras Que te golpean No, no, no Estaba Claro, estaba bajito Nomás Bajito, tranquilo Chincha Mira, qué linda tierra Ese calor allá Ay, Dios mío ¿Qué jugador te parece El más arreglado? Que tú Que para el condo Ha sido Este Redondo Dijo, ¿no? Sí Redondo Dice que Lo veía redondo Dice que guapo Puede ser contra Dice que Tiene el jugador Que tú hiciste Que te parece Bueno, que ha sido Metrosexual toda la vida Este Beckham, güey ¿Qué jugador Está En debe? Ah ¿Qué tú dices? Mira, antiguo, antiguo Así Está mi tío Agujita baja Agujita baja Agujita baja Agujita baja Sí Agujita baja Pero Tiene una mezcla Pero tiene una moral Altísima Eso es lo más importante Tiene una moral Esa moral Esa moral es que tienen Solamente los bravos Como Como John Christian John Christian John Christian John Christian Él es Y eso es bueno La personalidad El hombre Y te acuerdas De la negocia Con John Christian Cuando estábamos entrenando En la selección Una contadita así Rapidita Te acuerdas Que antes Se ponían ahí Arriba En la cancha Ahí en la vueltita Porque ahora es sintética Y salíamos Y de arriba Siempre para que la filme No estábamos bajando Después de entrenar Venía Claudio Venía Vargas Venía Roberto Silva Radio te amo Gritaban Radio Roberto loco Suerte Te amo Tata Y viene John Christian Solo Te había aparecido Malito Suerte Y Churliza Lo que escucha Para que escucha Te dice Churliza Que era más cargoso Ese también era como Como Aldo Cheche Como Pablo Marlenado Y va eso Para que escucha Churliza Lo tiene loco Todo el tiempo Lo tiene loco con eso Todo el tiempo Lo tiene loco con eso Suerte Con los Suerte Suerte A los dos Que estaban Papito Habían pasado Los pepones Habían pasado Se juntamos Se se camuflaba Se se camuflaba Mi gente hermosa De la fe de Cuto El día de hoy Hemos tenido un invitado Realmente de lujo Una persona Que Desde que lo llamé Me contestó Y me dijo Algo Mi hermano Váyase usted A su viaje A ver a su Morenita La Virgen de Guadalupe Cuando regresa Me llama Y acá estoy yo Para Ser entrevistado Y Realmente Ahí demuestra Lo que es Como persona Todos los programas Que estamos teniendo Acá en la fe de Cuto Estamos teniendo Distintos invitados Pero cada uno Tiene su esencia Cada uno tiene Su fe ¿No? Una Una fe Que Que los ha llevado A ser exitosos Y que siguen Manteniendo esa fe Y que Gracias a esa fe Están acá Compartiendo En este momento Tan Tan importante Para mí Haciendo algo Que nunca Pensé en mi vida Pero gracias a Papá Lindo Que siempre me dice Anda Al con Anda Tienes que hacerlo Y Al diario El trome Porque me dio Esta oportunidad De poder Llegarle a todos ustedes Mi público De la fe de Cuto Y agradecerle De corazón Acá a mi hermano Jai Olegario Por haber aceptado La entrevista Y agradecerte De corazón Mi hermano Porque demuestras Algo que Que me encanta a mi Que es La humildad La humildad La sencillez Y quiero agradecerte En nombre De todos Mis seguidores De la fe de Cuto A todo el equipo Que estamos acá Este Entrevistándote Y que tú hayas venido A tomarte tu tiempo Estar acá Y poder compartir Este Un momento Que va a quedar En el recuerdo De todos mis televidentes Ahí De la fe de Cuto Y para nosotros También Porque creo que Nunca nos imaginamos En algún momento Estar En esta situación Pero son esas cosas Que Bravo nos pone Y que Y que tenemos que Siempre dar lo mejor Y disfrutarlo Sí, sí No, primeramente Agradecerte Nuevamente Por la invitación Como te dije Ese día Tranquilo O sea En lo que pueda El día que quieras Ahí estoy ¿No? Este Para pasarla bien Para Para que la gente Tu público Que te sigue Y que está ahí Al pendiente De todo lo que haces Este Conozca un poco más De nosotros De las anécdotas Le he visto ya Entrevistas anteriores Y este Y nada Uno viene a pasarla bien A disfrutar A Este A compartir Un poco Experiencias Y a la vez Bueno Este Decirte Que La verdad que Me alegro mucho De las cosas que haces Porque siempre hay que salir De su zona de confort Que uno dice ¿No? Sí Uno que iba a pensar Que ibas a estar entrevistando Imagínate Si te lo preguntan Hace 10 años No, no quieres No, imagínate Uno sale de su zona de confort Y gracias a Como tú dices Al señor Que te da esa posibilidad De poder desenvolverte De poder seguir aprendiendo Cosas nuevas Y pues esa es la vida Seguir Estamos en tema de aprendizaje Hasta el día Que nos tengamos que ir O sea Nunca dejas de aprender Así que Que nada Te felicito Y te deseo lo mejor Que todo siga yendo bien Tanto a ti A todo el equipo Por este momento Y a todo tu público Que te sigue Y que Que se sume mucho más Que sigan sumando mucho más A seguir viviendo Estos programas divertidos Este Con un vehículo Que es el fútbol Pero que no solamente Se habla de fútbol Sino de muchas anécdotas Y de vivencias Que nos ha tocado vivir Así que muchas gracias Y nuevamente Felicitarte Por todo lo que haces Gracias mi hermano Gracias Así que ya sabes Gualdín A ti te quiero Acá te quiero Goleador histórico Gualdín Acá te voy a tener Ya te estoy convenciendo Ya Ya te estoy convenciendo Y agradecerle Después también A mis oficiadores FreeSport Tu aliado para el éxito Ya saben En Avenida Grau 231 Ya saben Donde van a encontrar Los mejores calzados De distintas marcas Así que mi hermano Cuando quiera usted Un descuento Exclusivo Por favor Aparte de mi hermano Fritz Es hincha de Alianza Ahí no tienes pierde Acá mi hermano Se va a llevar Porque ya Acá está Trufón mi hermanito Ahí se lleva usted Su trufón Gracias Para la familia Para que lo disfrute Para que se induce la vida Gracias Así que desearte Lo mejor mi hermano No, no Gracias Así que No se olvide mi gente Que la fe La fe es lo más linda De la vida La fe es lo más lindo De la vida